El que no arranca es Independiente, jugó contra Barracas Central, viernes y estuvo Arilito Sorarchi. La tarde arranca complicada para el Rojo en Barracas porque... Cierra las puertas por un corte de luz, así lo dispone el operativo y el cabrón Elizalde que no juega por lesión. El uruguayo El Rojo queda retenido. ¿Qué pasó? No sé, no me quemé, estamos acá, estamos acá esperando para entrar. ¿Pero qué le dijiste, le explicaste que sos jugador y que no...? Sí, sí, pero no nos conocen. Corte solucionado, se abre la valla, se se libera. Te tuvieron un ratito, ¿no? Ah, sí. ¿Cuánto tuviste ahí? 15 minutos. Independiente, el primer grande que pisa la cancha de Barracas, pero algunos de esos jugadores ya habían dado por ahí. ¿Pues ya habías jugado en esta cancha? Sí, ya habías jugado. ¿Juegando para italiano, no? Para italiano, sí, hace años. ¿Hace cuánto, te acordás? 2014. Y cambió a... ¿9 años? 9 años y pasó agua bajo el puente. ¡20 segundos! Independiente se va a poner en metaja, gana Jiménez Cauterucci, llega a la Valtazar Barcia. Con una historia particular dentro. Independiente, que se armó como pudo, lo cuenta este titano. Un mercado complicado, en el cual, en el caso de Barcia, hace un tiempito atrás, no hace mucho tiempo, trabajaba en Uruguay, no era jugador futbolista, hace un año y medio atrás. Volvió a jugar a Redentista, había dejado de jugar y ahora está jugando en la primera edición de Independiente. Afuera Elizalde había arrancado complicado, adentro la historia para Independiente. Comienza mejor, pero le va a durar poco, porque a los 4 minutos, córner rechaza y llega Facundo Mater. ¡Tremendo remate! Atentos a las palabras de su entrenador, Rodolfo de Pavoli. Para mí está entre los mejores 15 o 20 jugadores del fútbol argentino, así que en algún momento... ¿Cómo? Sí, véanlo. Lo que pasa es que a Barraca no lo ve nadie, pero véanlo, véan los partidos, no vean las redes sociales, no vean las polémicas, vean cómo juega Barraca. Allá en el fondo los hombres, bailan al ritmo de la hinchada mientras... Mientras, sí, van rociando al público para hacer más agradable la tarde, que era verdaderamente calurosa. Centu y un clásico, la pisa y la guía en este caso de Ayrton Costa. ¡Colito! Para responder bien, Rodrigo Rey. Y atentos porque arranca, historia entre viejos conocidos, le cae a Matías Jiménez y el que lo traba en primera instancia es Francisco Álvarez impidiendo el gol. No sabe lo que es este, por eso deseaba que no haga un gol. Deseaba que no haga un gol porque no sabe lo que es. Los que se conocen mucho desde sus años, en San Juan. Los conocemos, bueno, jugábamos en inferiores, en la reserva ya empezamos a jugar juntos, en primera división. Compartimos muchos años, convivimos juntos también. Un año vivimos juntos ahí en San Juan. ¿Quién era más de prolijo? Él. ¿Quién molestaba más al otro cuando dormía? No, este es algo que duerme. Un piquete ahí en la casa, no se iba a despertar. ¿Quién pedía más al otro, dejame la casa que hoy la necesito? Yo estaba de novio, así que... ¿Lo echaba seguido? No, no, no. Va Independiente, le va a quedar a Barci el autor de gol que prueba, pero esta se le va alta. Menos chequea que los vidrios del palco son buenos. Va Independiente. Falta sobre Vallejo a Rando Ortiz. Y la calentura del hombre de Independiente y de Stilitano y de Leandro Benítez. Porque Rapalini cortaba la jugada. Atento, va Centurión. Lo cruza Barreto. Roja para el defensor. Independiente antes de la media hora, se queda con 10. Pero atentos a lo que dice Stilitano. La vi en la cámara nuestra y me pareció que lo pisa. Ya en la segunda pasó en San Juan también, en el torneo de verano y no nos puede pasar, ni él ni ninguno. Es algo que no podemos volver a cometer, un error tan grosero porque deja en un partido, en un día como el de hoy, con muchísimo calor, jugar 75, 80 minutos con un jugador menos no es lo ideal. Independiente va de vuelta, lo tendrá con Barcia que nunca termina de estar bien perfilado. Responde bien de Sábato. El arquero que hoy ataja en primera pero que estuvo durante casi 5 años en el ascenso sin un minuto oficial. Estás cumpliendo el sueño de jugar en primera. Primero tuviste un muy buen año en All Boys, pero antes de eso estuviste 5 años sin jugar un minuto oficial. Sí, la verdad que son 4 años ahí en Platense. Fui más en diente, me fui quedando, pero por adelante tenía un gran arquero como Jorge. ¿Cómo era estar casi 5 años sin jugar un minuto oficial? Una locura, la verdad que, bueno, en la cabeza te pasa con cualquier cosa, pero siempre confié en mis condiciones y siempre me entrené al máximo para cuando me llegaba la oportunidad. No me tocó en Platense, me tocó en el Boy, tuve un gran año y bueno, ahora estoy acá y estoy disfrutando de este paso por primera. Centro lo vuelve a mostrar frente a un viejo conocido de Vélez, Agustín Munez, que no entra en el juego y lo mira. Lo hace para que le pegue, pero bueno, él juega así y no hay que entrar en el juego de él. Se la pisaba y lo esperaba como para que me toque, Agustín ya me conoce, obviamente, se frenaba. Me tenía una gana, lo miraba a la cara, tenía una gana de levantarme. No se tiene que goler loco, es vivo, es vivo para jugar. ¿Sí? ¿No entró? No entró, no entró. Muchas veces se le sale la cadena, hoy no, hoy no. Y está bien, tiene que seguir por ese camino. Independiente, pedirá mano de Prado en esta protesta a Cauterucho. Raffalini y el VAR entienden que no es penal. Sigue yendo el rojo y atentos, la tiene Jiménez y otra vez el que la saca en la línea a su viejo conocido, Francisco Álvarez. Y solo se acordaba de una. ¿Hubo cambio de camiseta al final? Sí, cambio de camiseta y un par de cambios de palabras también. ¿Puteó mucho? Ahora me está puteando por la jugada esa que la saco a la línea. ¿Dos sacaste? No, las dos me saca, las dos de la que pego. ¿No te acordaba que le sacaste dos? No me acordaba. Yo tengo que soñar esta noche con él y él no se acordaba, un cara duro. Lo tuvo de hijo Francisco Álvarez a su amigo Matías Jiménez. Se lo sacó del buche. Y hablando de sacarle en la línea, segundo tiempo va Barraca Central con la ingresa de Alexis Domínguez. Y el que salva a Certo, Costa. La salvás casi pifiándole, ¿no? Sí, medio que le pifié porque justo, bueno, picó mal, pero bueno, por suerte la pude sacar ahí. La pifia productiva porque terminó salvando el arco del rojo. Centurión, tapa rey. Prueba colito. Va de vuelta. Centur remata cerca del palo izquierdo. Se lamenta el ex Racing. Y polémico también en el final. Se calienta Rey. Explota Baez también porque la pelota se había ido. La pelota se va un metro afuera. No la ve nadie. Y de ahí viene un corne para ellos. Final. Barraca Central. Bató en su cancha contra Independiente el primer grande que lo visita ahí. Dos fechas. Se viene Boca. Repetir escenario. Que vengan todos los bosteros. Que vengan, que vengan al barrio. Que vengan Boca acá, por supuesto. No lo estamos esperando a Boca, a Rives. No, acá, que venga acá. Por el tema de la capacidad de gente nos conviene jugar en otra cancha. Pero si vamos acá, va a ser, la verdad, tenerlo, no sé, a Villa, a Romero acá, va a ser una locura. Vino Independiente acá, en dos fechas, Boca. En dos fechas, Boca. Y lo querés recibir acá. Sí, hoy, hoy, como corresponde. Nosotros somos humildes, pero las medidas de la cancha son reglamentarias. Así que nos gustaría jugar con Boca acá y poder dar el golpe histórico. Rojo de Stilitano se lleva un punto de la cancha de Barracas después de una semana complicada. Es muy simple. Si me va bien, soy Scaloni. Y si me va mal, ¿para qué trajeron un chico que, chico, 40 tengo, que es la primera experiencia? Cuando yo debuté, tengo 40, a los 27. He trabajado con Ariel Holland cinco años y medio, con Gustavo Quintero tres años. ¿Te sale a jugar pensando con todo lo que se habló en la semana, que por ahí está en juego el puesto del técnico? Y sí, porque somos seres humanos y somos trabajadores. Por ahí yo ya lo he venido hablando con colegas de ustedes por fuera de las cámaras y tanto como ustedes laburan, nosotros también. Entonces, a veces hay cosas que se hablan que duelen, porque nosotros, el que está en el día a día con nosotros, ve cómo laburamos. ¿Por lo que más te dolió de lo que escuchaste? No, no, todas esas cosas, viste, de que estábamos peleados. Independiente tiene que estar siempre peleando arriba, pero la realidad del club hoy es otra y son siempre muy claros conmigo, que el apoyo es total. Vamos a ver si es así, si en caso de continuar con estos resultados, si lo bancan al entrenador. Lo que dice Estiritano es, clarísimo, el presente de Independiente no tiene que ver con su historia en cuanto a lo que tiene Independiente como para pedirle por su historia. Pero claro, el arranque del torneo tampoco va para lo que corresponde por lo que tiene. Uno le pedía un poco más a este rojo, si bien es cierto que tiene un par de historias como la de Barça, que nos contaba el mismo entrenador, que ni siquiera conocíamos. Por lo tanto, hay un equipo como para armar. Lo de Barracas, recuerden que Boca juega con los rivales que deja Independiente, por lo tanto, Boca en dos fechas tiene que ir a jugar con Barracas Central. Y lo quieren hacer ahí, en ese estadio, como escuchábamos a Rodo. No terminamos este partido todavía, nos queda un bonus track y el protagonista es Ricardo Centurión. Quinto partido para Centurión en Barracas Central, tercero de manera consecutiva como titular. El hombre surgido de Racing está queriendo volver a ser. ¿Cómo te sentiste? Todavía no al 100, estoy en eso, pero me siento mucho mejor. Personalmente, ¿cómo estás? Bien, bien tranquilo. Hoy vino mi señora, mi hija me acompaña, mi suegro. Estoy bien, estoy más centrado. He pasado así, obviamente, muy dura hace un año. Estoy contento, acá me arroparon. La verdad que es un club excelente, muy humilde. Acá atrás de la tribuna hay barrios muy humildes. Muy similar por ahí a donde te criaste vos. ¿Qué sentís por ahí de representar a pibitos, que por ahí pueden ser lo que eras vos cuando eras chiquito? Y está bueno porque nos tienen muy cercanos. A donde yo nací, era más chica, que está grandísima. Pero está lindo porque hoy por hoy siento que volví a la esencia, ¿no? Que por ahí había perdido ese sentido, ese tacto que se me había ido. Y hoy estoy disfrutando, estoy disfrutando. Dije que habías perdido el qué. El tacto de la vida, o sea, de todo. El mareo de todo, obviamente. El que lo escucha sabe. Pero no, estoy tranquilo. Creo que mi hija me ha cambiado mucho la mentalidad, la cabeza. Y hoy acá dentro de la cancha estoy disfrutando mucho. Dijo que recuperó su esencia acá. Sí, porque lo estamos tratando de hacer sentir feliz. Que recuerde cuando era chico por qué quería jugar al fútbol. Y por suerte, sin volverlo loco, sin estarle tan encima, acompañarlo. Y por suerte, es un grandísimo pibe. Y no sé, él nos está ayudando a nosotros. Así que estamos muy conformes y muy contentos. Cuando te cruzas a los chicos de acá, de humildes, que están pegados a barracas. Si les podés dar una palabra, ¿qué les decís? Y no muchas. Son dos o tres si tengo la posibilidad. A veces es trabajo, es humildad. Obviamente hoy por hoy en los tiempos que vivimos la imagen. Y nada, que sigan trabajando. Sé que es muy difícil. Sé que es muy difícil porque no es para todos. Pero que trabajen. Adentro de la cancha no cambió. Porque cuando ves esa pisada, ese juego, adentro de la cancha sigue siendo el mismo centurón. Ahora, afuera da la sensación que sí cambió. Ojalá. Porque uno lo escucha y habla de lo que aprendió, de reconocer errores del pasado. Es más, se permite, gracias a Dierito Suarro, al que lo pone en ese lugar, de poder hablarle virtualmente o no, o cara a cara, a los que viven ahí, a la vuelta de la cancha. Así que, bienvenido Centurino otra vez al fútbol argentino. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete y activa la campanita para enterarte de los últimos videos. Si te gusta el video, dejándome un me gusta. Gracias. Gracias.